Sí, fuimos invitados para jugar un torneo el día de sábado, que se jugó en la ciudad de Apóstoles. El grupo Valkyria, que es un grupo nuevo de juego y trabajo, que están a cargo del profesor Pablo Marín, que es de Apóstoles. Y bueno, llegamos al Colegio Cristo Rey. Dos equipos, tres zonas de cuatro. Nos tocó jugar tres partidos clasificatorios, los cuales a los tres los ganamos dos sets a cero. Felices de la vida. Pasamos semifinales, jugamos la semifinal, ganamos dos a cero. Y ahí jugamos al ratito, 15 minutos de descanso y jugamos la final. Con un equipo de la ciudad de San Javier, provincia de Misiones. El primer set fue bastante peleado, pero ganamos 25 a 19 o 20 o algo así. Y el segundo set sí le pasaron por arriba a la judicia. Hubo en un momento un tiempo que yo pido, que íbamos, creo que dos puntos no hicieron. Así que entonces corto, le pido el tiempo. Y le digo a las chicas, tranquilos, no estén ansiosas por ganar, vamos a salir bien. Bueno, ya son nuestras, ya ganamos este partido. Así que sigamos jugando así. Entraron y al toque ahí le cocinaron. Y la otra satisfacción fue que sacamos dentro del secreto ideal la mejor armadora, la mejor opuesta y la mejor punta. Y esa, la mejor opuesta, salió también de acuerdo al organizador del torneo, que es la mejor jugadora del torneo. Viajamos con el profesor Walter Rodasio Gómez en su auto y con el papá de Lucrecia, con Don Neco Recalda en su cango. Llegamos y de 10, todos de 10 anduve ese día, la verdad que muy bueno. ¿Cómo fue la coordinación del torneo? ¿Lo vio bien, profesor? Sí, mira, yo le digo a Pablo, de vuelta le digo felicito, porque igual que el grupo de Marcelo Aranda, que tenían antes el gole y la liga, la liga puesta en leña en la Expo Yerba, es un coordinador, o sea, un jefe, una cabeza, y todos los demás colaboran, todos chicos jóvenes, toda gente que tiene amor por el deporte y lo entienden como corresponde. Uno hace cantinas, hay un equipo de cantinas, hay un equipo de fotos, todos hay un equipo de esto y lo otro, de 10, toda la verdad que es lo que yo tengo que irnos a hacer con ellos, con los chicos grandes que ya les dije, pero yo quiero estar, profesor me dicen, pero yo les dije que me pasen, que me manden el mensaje, yo quiero estar, entonces yo voy a hacer una reunión posterior con todos los que coordino, me digan que sí, pero nadie me dijo, o sea, todos dijeron, sí, sí, yo quiero estar, pero nadie me mandó el mensaje hasta ahora, entonces esa es la idea, hacer un grupo también como para empezar a armar, y el año que viene si se puede, nosotros queremos también ser parte, o sea, tener nuestra propia liga de voleibol una vez por mes con equipos de afuera, varones y mujeres, mujeres y varones. ¿Participaron equipos del interior de la provincia? ¿Ustedes fueron los únicos correntinos, digamos? Los únicos correntinos, más de ir afuera, sí, siempre nos ríamos, me decimos, nos encontramos con Marcelo Arán y otros muchachos que son técnicos de los equipos de misiones y me decían, ¿cómo andan? Bien, estamos viendo cómo andamos en este torneo y demás. No, y cuando clasificamos para la final, se acerca Pablo, me dice, profe, no te invito más, porque vinieron a ganar. Le digo, ojalá que ganemos la final, le digo, pues no diga más nada, no te adelantes. Así que sí, contento, muy contento, la verdad que... Bueno, pero algo que nos decía fuera del aire también, el hecho de que han tenido la posibilidad en muchas oportunidades, otros torneos, de haber llegado a la final, pero bueno, siempre ese sueño de salir campeón, digamos, se le había truncado, ¿no? Sí, dentro de los... Hace cuatro años, y deben ser en los cuatro años, cinco o seis finales, inclusive con la final de allá, la liga del Alto Río Uruguay, que también jugamos en la final, y no pudimos ganarla. O sea, y todos perdíamos en tiebreak, en tiebreak, y yo decía, ¿qué es lo que nos falta? Y bueno, con el trabajo que hicimos, yo creo que completó la semana previa al viaje, hicimos unos cuantos trabajitos en base a lo que yo veo que falta todavía, y es como que las chicas se levantaron todas con los mismos pies, y fuimos y encima éramos diez, seis que juegan y cuatro que estaban afuera, y iba haciendo cambio, iba haciendo cambio, y había algunos partidos que en un segundo se cambiaba casi las cuatro que estaban afuera, y entraban y jugaban de diez. Inclusive estoy muy contento porque tengo otra armadora, está Leprecia, que es la capitana, y la armadora titular, y está Tati Caona, que es la nueva armadora del equipo, y anda muy bien también. Este fin de semana fue increíble para nosotras, jugamos en sí, teníamos planificado tres partidos, los cuales ganamos, los dos sed, como dijo el profe, y bueno, gracias a eso, a los puntos, a los resultados, pasamos a la semifinal. También tuvimos resultados satisfactorios, ganamos, y gracias a eso pasamos a la final. La verdad que fue hace un par de años que no logramos esta victoria, este triunfo, y la verdad que nos trajo, nos devolvió de nuevo mucha alegría y muchas ganas de continuar jugando, entrenando, y así. Bueno, y contanos un poco, como capitana, ¿cómo viste el equipo? La verdad, nuestro equipo, ahora que comenzamos nuevamente, me di cuenta que está más unido, estamos más unidas nosotras, nos estamos entendiendo más, que es lo fundamental para el equipo, y sí, hubo mucho compañerismo, mucha fuerza, muchas ondas positivas, así que eso creo que ayudó muchísimo a llegar a esto. Un equipo más unido, digamos. Claro, sí, 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 totalmente. Bueno, y en tu caso, cuando se entregaron los premios, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, a mí me dieron una mención especial, que fue mejor armadora. Obvio, por supuesto, porque todas las chicas son buenas, justamente porque son equipos de primera. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a los resultados, bueno, me dieron esta mención y yo, por supuesto, feliz. Bueno, ¿y qué otras de tus compañeras de equipo también se llevaron menciones especiales? Sí, Juliana Pérez se llevó la mención de mejor opuesto, y Ana Villalba, la mejor atacante, la mejor punta. Sí, y ellas también felices, por supuesto. Yo gané, me dieron una distinción a la mejor opuesto, y estoy re contenta porque no podía creer cuando me nombraron, y súper feliz. Además, el profe también me comentó que le dijo el organizador que fue una de las mejores del torneo, y súper feliz, súper contenta, y con muchas ganas de seguir entrenando para mejorar, obviamente. Y nada, y eso. Bueno, y coincidió un poco con la capitana también el hecho de que hay un mejor clima en el equipo. Sí, no, obviamente, tenemos un equipo súper lindo, somos súper compañeras, porque este es un equipo nuevo el que tenemos ahora, y nada, estoy re orgullosa y re agradecida con las chicas. La experiencia fue muy linda, hay mucha unión en el equipo, mucho, o sea, nos apoyamos todas, estuvo muy bueno ver esa unión, y eso reflejó, digamos, en el partido después, que nos cubríamos una a otra, y mucho compañerismo. Y aparte, el nivel que hubo en Apóstoles estuvo muy bueno, muy buen nivel, y supimos jugar en el momento, ponernos las pilas, y llegamos, bueno, a esto que es el primer puesto, ¿no? Soy una de las más viejitas, sí, que empezó con el profe, hace más de 10 años, ya va a ser más o menos, que estamos todas juntas, y, bueno, me sumé al equipo este año, porque en los años anteriores yo no jugaba, bueno, pero ahora sí me volví a sumar, y la verdad que muy contenta con el equipo, un equipo muy lindo, se armó un grupo muy lindo, siento que este año hay más compañerismo, hay más buena vibra, hay todo lo que antes por ahí faltaba en el equipo, entonces ahora eso hay, y está buenísimo. Y siento que el equipo va a seguir creciendo, y va a seguir sumando, y vamos a seguir sumando trofeos y torneos, porque si seguimos como estamos, creo que vamos a llegar muy lejos, y el año que viene vamos a tener un año muy lindo, creería yo, así que la verdad que muy feliz, con mis compañeras que son re capas, re crack, y no, espero que sigamos todas juntas, y sumando trofeos para Itu, así que nada más que eso, feliz nomás. Y además que en esta oportunidad, como decías vos, que venís ya desde hace un tiempo en el equipo, se les pudo dar el campeonato de alguna manera. Sí, la verdad que sí, después de tantos años, porque fueron varios años, que siempre llegamos a una final, y no se podía dar, y por suerte ahora sí, re bien, por suerte fue re lindo, y la jornada del sábado fue espectacular, sin palabras, el día muy lindo, la atención allá súper bien, no, no hay palabras, porque la verdad que estuvimos muy bien, muy cómodas. ¿Y el nivel de competitividad, digamos, cómo lo viste a los otros equipos? Y había bastante nivel, estuvo peleado en varios equipos, fueron más fuertes que otros, viste, pero sí, la final fue, se nos hizo complicada al principio, pero después como que remontamos, remontamos, y pasamos los dos sets, por suerte, se ganó 2-0, así que genial, muy lindo. Pero ahí en el segundo set, hubo más contundencia en el resultado. Sí, hubo una gran ventaja, le sacamos una gran diferencia al otro equipo, pero es como te digo, el apoyo, el aliento del equipo, tanto los que estaban, las chicas que estaban en el banco, que estaban de suplente, como lo que estábamos adentro, increíble, cosa que, te soy sincera, nunca hicimos como equipo, el alentarnos, el ser unidas, antes no había, y ahora fue lo que, creo que fue una de las cosas que hizo que podamos llegar a la final, y ganemos, así que re bien, re feliz, que sigan así. Bien.